LIMBAR LIMBAR A Es que nadie se pierde atrás Esta noche es de alegría y pasión Deja tu cuerpo, siente mi pasión Junto a esta copa de salta tan popular Y la alegría se desata en el carlabón de los 25 de mayo ¡Vamos! Un poco más adelante los chicos para que luchan sus trajes ¡Vamos! ¡Y a ver estas cámaras ahora es! ¡Cómo, cómo, qué! ¡Y a zampare! ¡Zampamos! ¡Zampas, zampas, zampas, zampas! ¡Zampas, zampas! ¡Zampas! ¡Zepas! ¡Alton! ¡Alton! ¡Zampas, zampas, zampas! ¡Este es el mejor cartobal de la provincia! ¡Somos 26 de marzo! ¡Nacional y carabalas arriba! Y con la gente que acompaña con las palmas Disfruta de su magia, gusto y perdón Con la manito así Otra manito así Con la cintura así Y todo el cuerpo así, así Con la manito así Otra manito así Con la cintura así Y todo el cuerpo así, así Así, así, entrega su belleza Así, así, entregando la ilusión Así, así, te aleja toda la tristeza Y la alegría, el fe y uno del corazón Así, así, entrega su belleza Así, así, desplega Y con la cintura así Con la cintura así Y todo el cuerpo 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 así Con la cintura así Con el besito de tu mirada Con la cintura así Y en los pies Y me quedo con la vida acá Con el puño de bailar Yo estoy buscando Que va a bailar acá Cuando te bailarriba te quieren bajar Cuando te bailarriba te quieren bajar Cuando te ven Cuando te ven Cuando te ven Cuando te ven Porque siempre estás ahí Ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Si sos cuento de cada conversación Si sos el dedo señala donde vas Seguro que, seguro que Si sos el dedo señala donde vas Que se quiere mirar Ay, 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 ay Ay, ay, ay Que se quiere mirar Aguita la boca Aguita se le va a hacer Lo que la cintura No vamos a entender Te digo la fiesta El cuerpo del carmón Viene abriendo paso a la alegría De tu ilumia 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 Ilumia